Oye Manuel Teipe, esta es tu canción ¡Con sentimiento! Progester se canta, ¡sí señor! Me juraste amor eterno, con besitos de pasión Pero enseguida sembraste, sentimientos de dolor Y muy caro estoy pagando, la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando, la locura de tu amor Ya he pensado en olvidarte, pero estoy atado a ti Y mientras más pasa el tiempo, te amo, tú puedes decir Y muy caro estoy pagando, la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando, la locura de tu amor Y como lo gusta mi linda gente Residente Nueva York, Chicago, Canadá, Houston, Washington Y todos los Estados Unidos ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! Me juraste amor eterno con besitos de pasión Pero enseguida sembraste sentimientos de dolor Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor Soy Patricio Arias y Javier Tenerón, los magos de la locución Ya he pensado en olvidarte, pero estoy atado a ti Y mientras más pasa el tiempo, te amo con fernesí Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor Y muy caro estoy pagando la locura de tu amor